Las personas con discapacidad tienen que padecer, no la discapacidad, como se suele decir, sino las barreras, barreras de acceso a la justicia, de carácter físico, por ejemplo, escalones en los tribunales, falta de ascensores, o ascensores que se rompen y no se arreglan rápidamente, espacios inadecuados en los baños o en la circulación, en los pasillos estrechos. Pero también inaccesibilidad de comunicación, cómo le comunica a una persona con discapacidad una sentencia, una notificación, cómo le informa a la persona con discapacidad sobre sus derechos, cómo le toma declaración, para eso hace falta un intérprete, por ejemplo, o un lenguaje sencillo, un lenguaje más adecuado. Barreras actitudinales, esto de pensar a la persona con discapacidad como un niño, entonces dirigirse a ella con un lenguaje como infantilizante, pensar que la persona con discapacidad es como un objeto de derecho y no un sujeto de derecho, entonces delante de la persona con discapacidad uno se dirige, por ejemplo, al acompañante y le pregunta cosas, cómo él puede firmar, cómo se va a sentar aquí y no se dirige a la persona con discapacidad. Pero también barreras legales que tienen que ver con las restricciones de derechos a través de las curatelas, por ejemplo, es decir, una limitación total al ejercicio de un derecho. Aquí en Jesús María han emitido un fallo hace poquito donde planteaban el tema de la curatela y el juez no hizo caso a la curatela y lo que resolvió fue una inhabilitación, o sea, una restricción menor de derechos pese a los deseos de la familia. Atendió en ese sentido tanto a la normativa internacional vigente y a la normativa nacional, artículo 152 ter del Código Civil, como al planteo de otra parte de la familia que fortaleció el tema de apoyos, es decir, que la persona con discapacidad pudiera ejercer el derecho, pero con apoyo, con la ayuda de otro, con la orientación de otro. Estas barreras legales, actitudinales, comunicaciones y físicas son las que intentamos remover a través de la concientización en actividades como la que hacemos aquí en Jesús María. ¿Por eso la educación es indispensable? Por eso la formación, la educación, el apoyo a los medios de comunicación, la participación de los abogados como operadores de justicia, pero también de jueces, fiscales y defensores, va a permitir un cambio cultural y actitudinal primero y sustancial después en relación a la justicia. ¿Existe la predisposición general como para revertir esto? Bueno, existen ganas de pensar distinto y creo que si uno ve la película y no la foto, hay cambios en los últimos años, fuertemente. No es habitual que los cambios se hagan rápido y menos en los ámbitos judiciales. La justicia no es un ámbito receptivo para el cambio en general, pero bueno, nosotros somos esperanzados, estamos esperanzados en que poco a poco la gota va llorando la piedra.